Santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Santo, 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 santo es el Señor, llenos está en el cielo y tierra de tu amor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, osanna en el cielo.